Cientos de carreteras y miles de vehículos de carga protagonizan el paro nacional e indefinido de los camioneros, quienes se han instalado en las distintas rutas del país para manifestar su malestar por el poco avance en la cartera de proyectos que tiene una serie de demandas, entre ellas, la que más se escucha entre los conductores es el reforzar la seguridad y brindar garantías a quienes se trasladan por las autopistas del territorio nacional. Uno de los tramos que cuenta con bloqueos permanentes es el punto del Santuario de los Vázquez, que tiene la representación de distintos gremios del transporte de carga mayor. Para Pedro Galea, presidente de Unidos Quinta Región y miembro de FEDE Quinta, no hay avance en las gestiones con el Parlamento para destrabar este paro. Es más, Galea señala estar en punto muerto entre las partes. El Estado de Chile a nosotros en este momento los tiene acá, el gobierno, porque en el 2012 que se le están entregando petitorios, los que ellos le piden, los piden. En el 2015 les volvimos a entregar y ahora en el 2020, lamentablemente, se asesinó al colega Juan Barrio, allá en el sur, que lo quemaron vivo. Eso no sé si se puede llamar terrorismo, eso ya es más que terrorismo, matar a un conductor que está durmiendo, que está descansando en su hora de descanso y que lo quemen vivo, eso ya para mí no tiene nombre. Y el Estado de Chile que no se hace responsable. Al Estado simplemente le interesa que el camión, el transporte, viaje, viaje, viaje y nosotros no tenemos ninguna seguridad hoy en día, saliendo en la mañana, no estáis seguros si es que vuelves a tu casa. Para la camionera Elizabeth Leib ha sido una problemática de años la falta de seguridad que existe en las carreteras del país, quedando muy expuestos a diversas situaciones que suceden. en distintos puntos de Chile. Bueno, yo como mujer también me ando exponiendo en este trabajo, porque yo viajo junto a mi hermana, que también está acá, también maneja camión. Nos exponemos como mujeres, no solo nosotros como mujeres, sino que todos en general como camioneros, porque seguridad no hay para nadie, menos para uno, obviamente. Pero seguridad no tenemos en ningún lugar en las carreteras. Pero no todos los camioneros se han querido plegar a la movilización, generándose distintos inconvenientes en las rutas, uno de ellos el sector de los Asques, cuando un transportista intentó pasar por el punto de movilización y sus pares lo amenazaron. Momento de alta tensión que señaló uno de los camioneros que estaba en el lugar. Lo que pasó es que estábamos aquí, paramos el camión y no paró. Simplemente no paró, yo le dije, amigo, frene, no tengo freno, me dijo. Y ahí le dijimos que tenía que pararse, incluso no quiso pararse, y el colega le sacó la manguera para que se frenara. Pero él venía muy prepotente, de muy mala manera. Así que lo que sale ahí en las redes sociales, totalmente... Obviamente el colega le echó un improverio, porque la actitud que tuvo el colega. Pero lo dejaron pasar al final, se fue. Pero no es así como sale ahí, que violentamente le estamos pegando, él lo echó el camión encima de nosotros. Movilización que ha estado en constante vigilancia por parte de carabineros, quienes llegaron a ciertos acuerdos con los transportistas. Así lo mencionó el mayor Ariel Valenzuela, comisario de la Tercera Comisaría Norte de Valparaíso. Ha habido conversaciones con los dirigentes de los camioneros, justamente para que se mantenga el tránsito fluido hacia Valparaíso, tanto como hacia Santiago. Hemos tenido, sí, algunos eventos en los que el tránsito se ha cortado en periodos de minutos, pero en general el comportamiento de los dirigentes y de los camioneros ha sido bueno. El tránsito ahora está de vehículos livianos, está expedito, tanto hacia el poniente como hacia el oriente. Lo que sí, los camiones no pueden transitar, no han podido pasar. Esto me imagino que ya se habrán comunicado y están estacionándose por la ruta hacia atrás. Es una situación, como bien le mencionaba yo, compleja, porque lógicamente los camiones no es llegar y moverlos. Por lo tanto, hay que esperar que las negociaciones que ellos están viendo con los poderes que consideran que son los involucrados lleguen a buen puerto. Movilización que continuará y que según anunciaron los propios transportistas, con el correr de los días se podría ir radicalizando con una extensión de los bloqueos en las rutas del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!